Fuimos convocados al mundial después de los eventos que pudimos salir clasificados. Así que bueno, muy contentos con eso. Estamos juntando plata para pagar el viaje porque todavía nadie nos está costando los gastos. Así que bueno, estamos esperando que alguien pueda ayudarnos en los sponsors, como en la carrera deportiva, alguien que quiera que tenga suplementación, alguien que sepa de alimentación, alguien que quiera llevar una guía ahí con algo al profesionalismo de un deporte de contacto, podemos trabajar algo. La forma de juntar la plata es muy novedosa. Venta de chori, contanos un poquito cómo surgió la idea y cuándo arrancó esto. Bueno, resulta que el 27 de julio me llega la citación al mundial y nos agarró mal parados. Esto de la pandemia, teníamos un gimnasio frente al parque, lo tuvimos que cerrar. Bueno, vendimos el auto para pagar algunas cosas. Vinimos acá, abrimos esto que es chiquito, pero bueno, podemos trabajar. Así que bueno, nos agarró muy complicado. Y empezamos a ver cómo se podía hacer, hablamos con la familia, nos tiraron ideas. Y bueno, el tema de los chori, la verdad que está yendo bastante bien, gracias a Dios. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. El tema de las ventas está yendo bien, la gente se está aprendiendo mucho para hacer donaciones con la carne, en cuanto a lo que nos haga falta. Así que la verdad estoy muy contento. Quiero agradecer a Iron Mass, que nos está dando suplementos. Quiero agradecer a Terapias Orientales, que nos está ayudando con la recuperación muscular. Y bueno, muy contento. La verdad que nunca había salido del país, menos a representar a Argentina. Y bueno, en cuanto a mis peleas, la cantidad de peleas que tengo, yo he perdido 4 peleas de 58. Estoy muy contento con eso. Queremos trabajar sobre esos números y creemos que podemos traer algo muy positivo allá. ¿Qué se sabe del campeonato mundial en sí? ¿De los rivales, del ámbito de lo que es un campeonato del mundo? Bueno, se sabe que están los campeones continentales, los sudamericanos, los panamericanos. Está el mejor nivel, está ahí. Hay muchos europeos que es donde se crea un poco esto. Así que tengo muchísimas ganas de estar ahí. Yo tengo preparación física con Martín Vilavich. Estamos entrenando los manantiales. Bueno, con un equipo tremendo, con kinesiólogos, que bueno, que ellos también se prendieron a esta causa. No es que yo lo puedo pagar a eso, sino que bueno, ellos vieron la carrera como venía. Y me dijeron que querían apoyarme. Así que bueno, ya muy agradecido con ellos. Después abrimos el gimnasio. A la siesta me voy con Manuel Albracín, que es el profe de la Nazarena, la Capricho Romero, la campeón del mundo. Así que bueno, tengo el honor de estar ahí en ese equipo también. Y bueno, en la parte de kickboxing me entreno con mi equipo. Yo tengo el gimnasio este hace 3 años, que lo voy llevando como se puede. Pero tengo un equipo que se está armando fuerte. Tengo 15 amateurs competitivos. Que bueno, que todo lo que yo voy aprendiendo se los paso a ellos. Así que bueno, ahí está el equipo. Creo que se ve bien. ¿Es parte del estado de algún contacto con algún dirigente del área de deporte? ¿Alguien se comunicó con vos o no? No, todavía no nos ha hablado nadie que pueda hacerse cargo de la situación. Sí tengo entendido que chicos de las provincias ya tienen el ok de su lugar natal para poder viajar. No sé la cantidad de veces que cerró el ojo y me imaginó pelea fuera del país con la remera celeste y blanca. Es algo muy loco para nosotros. Y bueno, espero que todos se puedan sumar y que se pueda hacer algo bueno. Podemos estar ahí representándolo de la mejor forma y por qué no traer un título del mundo. ¡Gracias!